La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. En esta fiesta de la Navidad y donde tenemos infinidad de actividades, pero para hablarnos de ellas una semana más y le tenemos que agradecer el que esté con nosotros cada semana, es el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Cartaya, José Manuel Camacho. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, concejal, una semana más. Es un placer siempre estar aquí. Esa es una ventana al pueblo, ¿verdad? Para que os podáis dirigir a toda la ciudadanía en una fecha tan especial como es la Navidad. Y bueno, ya llevamos una cantidad de actividades impresionantes. Eso te estaba diciendo a ti, Isabel, antes de empezar con la entrevista. Digo que paso aquí más tiempo que en cualquier otro sitio porque en realidad hay muchas actividades. Es de agradecer a todas las asociaciones, hermandades, entidades que se están volcando, que están haciendo posible que esta programación de Navidad sea festiva. Y no sé, es que hay tantas cosas que no podemos tampoco decir, vamos a centrar, no es que tenemos todos los días. Es verdad. Hay como un poquito de estrés. Corre, que ahora vamos aquí. Son unas fechas muy bonitas, pero de muchísima actividad, ¿verdad? Mientras mucha gente, además, se le da la posibilidad al ciudadano que en estos días a lo mejor está de vacaciones, de descanso, a que disfrute de la Navidad. Que, por ejemplo, visite los Belénes que tenemos tanto en Cartagena como en El Rompido o en Nuevo Portil. Claro, es importantísimo de visitarlo porque tienen un trabajo detrás. Verdad. De verdad, que no somos conscientes, realmente, yo creo que lo dije la semana pasada, no somos conscientes del trabajo que tienen los Belénes, que llevan meses trabajando en ellos. Y como yo también he estado desde fuera, tú llegas, ves el Belén y dices, ay, qué bonito, no sé cuánto. Ver la instalación, cómo atardece, cómo anochece, cómo amanece, es una pasada. Es una pasada. Y la cantidad de trabajo que tiene y lo que viene detrás, cada tejita de cada casita, cada no sé cuánto, todo pintado, todo hecho con tanto cariño y con tanto esmero. Es decir que ole, ole por el personal que tenemos en el ayuntamiento, ole por Paco Villegas, Maricarme, por Ana, por Vero, por todo. Por Isidoro, que ha montado ayuda también a montar la estructura. Por todos y cada uno de los que participan en la elaboración, por Redondo, que está también en el teatro, a todas. O sea, hay tanta gente detrás del Belén. Es verdad, es verdad. Que sí que muchas veces la cabeza pensante, tengo que decir y hablarlo, que es Paco Villegas y es la cabeza pensante la que organiza un poco y el que delegan los demás, ¿no? Pero tiene tanto trabajo detrás y saber que... Es verdad. Tenemos que valorarlo. Que hay que valorar las cosas. Sí, sí, porque llevan mucho tiempo trabajando en ello y ahora es el momento de disfrutarlo y viéndolo, que yo creo que es el mejor regalo para ellos y para Paco, ¿no? El que vayamos y disfrutemos de algo tan bonito. Fíjate, este año dedicado al Quijote, ¿no? Que se ve esos molinos dando vueltas, que es una maravilla. Una bajada. Es una maravilla. El que no haya ido todavía, ya está tardando. Sí, sí. Desde ya está yendo el Belén por la mañana. Vamos, todo el mundo con él. Totalmente cierto, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Por qué no paramos? Pues ayer empezamos con la chocolatada en el Mercado de Abasto, con el CEI Juan Díaz Acheros y una gincana para jóvenes en el Rompido, que fue un éxito. Sí. La verdad que hubo muchísima participación. Estuvo muy, muy, muy bien. Ayer de hoy volvemos a tener chocolatada en el Mercado, con el CEI Juan Ramón Jiménez y después, con la ayuda de la asociación FOE, hay un concierto escolar de bienzicos en la Plaza Chica. A las 11 de la mañana. Entonces, hoy también tenemos la mañana completita. Sí, sí, sí. Además, escuchar a los más pequeños cantando es lo más bonito de la Navidad. Entonces, ya estos días tenemos que dejar un poquito de tregua, que hay que ir a los negocios de nuestra localidad a comprar para todas las cosas que se nos presentan, para todas las fiestas de Navidad que se nos presentan ahora. Y el 21 de diciembre, a las 11 de la mañana, tendremos un show cooking y también el Mercado de Abasto. Y a las 6, la presentación de un libro que no me lo voy a perder y lo voy a tener. Aprende a hablar en andaluz. Sí. Y sabéis qué pasa. Que tenemos que estar muy orgullosos de cómo hablamos. Qué maravilla. Es una maravilla. Además, es como una pionera, ¿eh? Núria Bayo con este libro y ha tenido muchísimo éxito y sigue teniendo éxito, ¿eh? Sí, 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 sí. Es una pionera. Así que hay que leerlo, como bien dices. También tendremos el 21 de una gincana de raza redonda. Sí. Si no, voy mal encaminado. Yo, así un poco como de cabeza, te estoy diciendo tú. Sí. Yo tengo una cabecita para aprenderme el problema de memoria. Es que es difícil, ¿eh? Porque son tantas cosas que es complicado, ¿eh? Porque nosotros mismos cuando organizamos se nos va alguna. Bueno, claro. Es que son muchas cosillas. Son muchas, sí. También tengo que agradecer siempre al compañero concejal de desarrollo local, Eva Moya, que también está haciendo una labor importantísima e impresionante en este programa, a todas las áreas del ayuntamiento. Todas las semanas que vengo, lo repito, pero quiero que quede constancia de que todos estamos trabajando al unísono para que salga esta programación tan, tan completa y con tantas actividades y al mismo tiempo, de limpieza, ponemos el tema de la zambomba instalado por la tarde, por la mañana ya está retirado, toda la elaboración, la preparación del Día del Reyes, la preparación de la pre-Navidad, o sea que todo tiene una preparación y muchas áreas implicadas. Sí, es verdad. El 22 de diciembre tenemos una gran tarde, tenemos una super visita en el centro, la visita de Papá Noel, que aquí colaboran con nosotros la Asociación de Comerciantes del centro y han hecho un llamamiento a la parte del norte donde hace tanto frío, que hace más o menos el mismo frío que aquí, ¿sabes? A la ponia, más o menos. Y han hecho, han dado una carta redactada a Papá Noel para que venga con nosotros, que venga a dar una vueltecita por el centro, por la plaza. Sí. Entonces yo animo a todos los papis y a todas las mamis que traigan a los pequeños al centro y que disfruten de la visita de Papá Noel, que van a recoger sus cartas, darles unos consejillos que sean buenos, porque hay algunos niños que… Que están mirando, que ya están vigilando, ¿eh? Que están vigilándolo todo. Y después buena noche para nosotros, que también tenemos que tener… Nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestro momentito. A las nueve de la noche te tenemos el tributo a Mocedade con el coro Rubato en el teatro. Sí. Es una maravilla. Una maravilla. Qué bien lo hacen, ¿eh? Por favor. Qué bien lo hacen. Cuánto ensaya, ¿eh? Bueno, es que yo tengo la suerte de que me han dado mi despacho en el teatro. ¡Ay, qué alegría! ¡Uy, qué buen sitio! ¡Vale! ¡Qué buen sitio! Estás ahí con esa animación de que escuchas la banda, escuchas… Escuchas la banda, escuchas el coro, escuchas… Si te apetece, vas abajo, están los niños bailando… Sí, sí, es una maravilla, llena de vida. Y cuánto arte tenemos en nuestro pueblo, Isabel. Muchísimo. Muchísimo. Y cuánto hay escondido que no lo sabemos, ¿eh? Hombre, es que el rey estaba escuchando una clase de canto y es… ¡Oh! Unas voces para arriba. Empezando por el concejal, que qué bien baila, ¿eh? Ay, muchas gracias. Hombre, hombre, qué arte. Madre mía. Y supongo que tuviste una clase express. Eh, no. Nada. Del tirón. Salas así. Increíble. Pero bueno. Increíble. Yo me considero más disfrutón. Porque es muy importante que lo que hagamos… Se disfrute. Lo que tengamos, que ofrecemos, que se hace por y para todos, da igual. Queremos que todo el mundo disfrute. Entonces, yo me apunto. Yo estoy organizando y estoy disfrutando de organizar, de preparar, de lo que viene, de ahora vamos a hacer la pre-navidad, vamos a hacer no sé cuánto, ahora vamos a hacer esto, vamos con aquello. Y yo voy a disfrutarlo de todo. Doy fe de ello porque además el concejal de fiestas está constantemente pendiente absolutamente de todo en cada momento y en cada evento, ¿eh? Y eso es de agradecer. Muchas gracias. Sí, eso es muy importante. Así que, bueno, muchas áreas implicadas, como decía el concejal. Y además actividades para todas las edades, como por ejemplo, pues para los niños, para los jóvenes con la gincana y para las personas que ya no somos tan jóvenes. Bueno, tú eres muy joven, la verdad. Nosotros no vamos a ser jóvenes eternamente. Eternamente. La edad es un número, eso no afecta. Nada, absolutamente nada. Y más cuando llega esta fecha que todos nos convertimos en… Yo creo que todos somos un poco niños. Sí, todos. Que no perdamos esa inocencia. Y ese punto de inocencia no se puede perder. Tenemos que tener esa forma de disfrutar también con los niños, de verlos desde su punto de vista. No podemos perder ese punto de inocencia. A mí me encanta. Es una maravilla. El momento de la Navidad, de Papá Noé, de los reyes, de los preparativos, de verlos disfrutar. Ya verlos disfrutar, los más pequeños nos hacen disfrutar a nosotros. Sí, totalmente. Las caritas de ellos. Por favor. Es una maravilla. Y bueno, el sábado tenemos nieve, si no me equivoco. El día 23 de diciembre. Sí. Tenemos un día muy completito. Mucho, mucho, mucho. Y para todos, vamos. Vamos a tener desde las 12 de la mañana días de ocio familiar, tanto en El Rompido como en Cartaya. Uy, qué gusta eso a los papás y a las mamás. Vamos a tener el día de ocio familiar en la Plaza de la Sirena y en la Plaza de las Calles del Centro. También nos va a visitar Papá Noel. Sí. El día 23. Sí, él ha hecho hueco en su agenda. Ha hecho hueco en su agenda y ha dicho, dice, oye, mira, yo he dejado a los renos. Todo preparado. Todo nada más que para salir corriendo. Pero yo a Cartaya tengo que darme una huertecita porque es verdad. Claro. También nos hemos portado muy bien con él. Los niños, me han prometido muchos niños que le van a dejar su tazón de leche con sus preparos, con sus galletas, con sus cosas, su saquito, con sus caramelitos que a él le gusta. Necesita un poquito de azúcar el hombre. Claro, para reponer fuerza. Sí. Entonces tenemos también la visita de Papá Noel. Vamos a tener a las 6 de la tarde en la Plaza Redonda una nevada. Va a nevar en Cartaya. Va a nevar en Cartaya. Entonces, este día hemos pensado que la Navidad, a lo mejor te proponen, no, pero la nevada, pero no sé cuánto. La nevada es para toda la gente. Sí, para todos. Entonces hay que pensar en todas las edades y a las 6 de la tarde, 6 y media. Sí, más o menos. Ah, más o menos. Ya sabemos. Una prox. Claro. Vamos a tener una nevada. Y creo que va a estar súper chulo porque viene con sorpresa. Ah, vale. Hay sorpresa y eso no. No, o sea, que tenemos que ir sí o sí. Hay que ir sí o sí porque todo lo que estamos haciendo viene con sorpresa. Sí, ya me he dado cuenta. Me he dado cuenta de que todas las actividades que se han hecho, oye, se le ha incluido algo y me han dicho, uy, eso no está en la programación, sorpresa. Hay cositas que a lo mejor cuando lo estamos hablando, esto también es, digo, esto vamos a dejarlo que la gente no sepamos todo porque el factor sorpresa, Isabel, creo que es muy importante, es muy importante que te sorprendan, es muy importante, uy, y esto ahora, esto de dónde salió, esto de dónde, ¿sabes? Qué bien, qué bonito. Qué bonito. Entonces, vamos a tener también un factor sorpresa el día, la nevada del día 23. Muy bien. A la 8 del área de cultura, que también hace una labor impresionante, impresionante porque hablamos del ciclo de teatro de otoño, hablamos de la noche en blanco, hablamos de las noches de verano, del teatro continuamente con actividades, hace una labor increíble. Sí. Tanto en las clases de pintura, de baile, de música, no sé cuánto, tal, están en continuo. Tienen una imaginación, la toparan. En continuo, creación. Exacto, es crear, sí. Entonces, el área de cultura también hace una labor muy importantísima y a las 8 de la tarde del día 23 viene a Cartagena el festival de Blancanieves, el musical de Blancanieves. Qué guay. De Candileja, punto, en el teatro. Sí. La Cía y Candileja se llama, creo que es la compañía. Es un día muy bonito para disfrutar en familia. Es un día, creo que te arreglas por la mañana y sabes. Exacto. Y todo el día. Donde te lleve el viento. Además es sábado, fíjate. Madre de Dios. Que mucha gente no trabaja y, oye, a disfrutar en familia que para eso están estas fiestas. Pero durante toda la tarde después de la nevada vamos a tener la fiesta de pre-navidad que ya se ha hecho como una costumbre, un hábito aquí en Cartagena que se hace un día previo a la Navidad, se hace su fiesta de pre-navidad. Y estará amenizada con el Granuja y sus majaras y después con el DJ Abreu. Telita, lo bien que lo vamos a pasar, ¿eh? Agüita. Telita lo bien que lo vamos a pasar. Dicho que también el día 23 puede haber sorpresas añadidas, valores añadidos, sí. Pero tengo que decir que tanto el 23 como el 30 de diciembre. Sí, que también tenemos las pre-campanadas, ¿no? Las pre-campanadas, tanto el 23 como el 30 de diciembre. Entonces, las actuaciones las hacemos en colaboración con el casino y con el sitio. Muy bien. ¿Vale? Vale. Tanto unos como otros, ellos se han encargado de, nosotros nos hemos encargado del sonido, de la cartelería, de la publicidad, de la seguridad, de poner los baños portátiles para que hagamos uso de ellos y no hagamos pipí en cualquier rincón de la plaza que hay muchos vecinos. Y no tenemos por qué perjudicar a nadie, sino disfrutar, disfrutar y disfrutar, pero con responsabilidad. Totalmente. Vamos a hacer varias cosas y ellos colaboran poniendo su granito con los grupos. Es más, ellos se han encargado de buscar a los grupos, de hablar con ellos. O sea, que toda la programación es la implicación de mucha gente, ¿sabes? Tiene mucha gente del pueblo que no tienen por qué tanto Consolación como Las Corchonetas, desde Consolación con Las Corchonetas que colabora con las asociaciones y hace una labor para que los niños estén entretenidos. Nosotros podemos estar en la plaza tomando nuestra copichuela o nuestro refresquito, nuestra cosita medianamente tranquilo. Hasta los bares, la hostelería, los negocios, participando en el concurso de escaparate. Todos. Todos. Toda la gente. Toda la participación, espectacular. Por cierto, y algunos escaparates maravillosos, ¿eh? Tengo que decirlo, que se han dado un trabajazo. Tela. Así que el jurado lo va a tener difícil. Lo van a tener muy difícil, muy difícil. A mí cuando me propone, va a decir, a ti, tío, yo no quiero, ¿eh? Yo no. No, no, porque esto... Esto es muy difícil. Sí, 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 porque la verdad es que se lo han currado. Mucho, sí, sí. Y haciendo un llamamiento a toda la gente que hay que colaborar con el negocio local. Además, es uno de vuestros objetivos, el que sea tan importante todas estas actividades, por parte de todas las áreas, la de festejos, por supuesto, también. También por y para el comerciante, ¿verdad? Para que, como bien comentabas antes, que nos quedamos aquí. Estamos todo el tiempo centrándonos o buscando la fórmula de que todo sea aquí, de que consumamos aquí, de que salgamos aquí, de que disfrutemos aquí y que tenemos un sitio espectacular. Tenemos un pueblo con una riqueza tan bonito, espectacular. Tenemos unos núcleos costeros que, para qué decir, con atardeceres maravillosos, con días que estamos teniendo de sol, que puedes pasar una tarde incluso de playa, Isabel. Totalmente. Porque tenemos todo. Si quieres salir al campo, si quieres estar, que disfrutemos de lo que tenemos. Disfrutemos de algo que es tan grande. Tenemos un pueblo con unas características tan complejas, tan completas, tan espectaculares, que nuestro objetivo como ayuntamiento es que los disfrutemos, que estemos aquí, que consumamos aquí, que los disfrutemos al máximo, que los exprimamos. Que eso va a dar su fruto solo. Sí. Si nosotros disfrutamos de nuestro pueblo al 100% o al 200%, a todo lo que se pueda, el fruto sale solo. Es cierto. Así es. Y además, cómo se nota que quieres acartar ya porque no se encuentran ni las palabras, ¿verdad?, para calificar lo bonito que... Queremos decirlo todo, pero es que no se encuentran las palabras... Quieres decirlo a lo mejor con más palabras, pero... Es que tenemos tanto... Tenemos tanto que siempre nos quedaríamos cortos. Exactamente, así es. Así es, sí. Entonces, tenemos tantas cosas, tenemos tanto que ver, tanto que ofrecer, tanto que disfrutar, que digamos lo que digamos nos quedaríamos cortos. Y tanto que enseñar a la gente que no nos conocen, que vengan y conozcan Cartagena y todas las actividades que se hacen, que es una maravilla, lo van a pasar fantástico, van a repetir, ¿eh? Lo importante es disfrutar, no hacer tanto... Bueno, y si hacemos esto, eso no es disfrutar, eso es autodestructivo. Disfruta. ¿Qué hay? A las cinco de la tarde de esto, yo voy a ir a verlo, voy a disfrutarlo y voy a disfrutarlo. Que para eso se hace con tanto cariño, ¿verdad? Todo lo que se está haciendo es con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y con la mejor de las intenciones. Sí. A partir de ahí ya está en manos de nuestro pueblo. Claro, de los ciudadanos, ¿verdad? Que quieran acudir, que estoy segurísima, porque todas están siendo un éxito, ¿eh? Así que van a acudir a todas. La verdad que a lo que llevamos hasta ahora, todo está teniendo una participación brutal y me alegra de que cuando... Porque ya no es lo que te dicen las caras, ¿sabes? Cuando tú estás en cualquier evento de los que se está haciendo y ves caras de alegría y de felicidad y de... Caras de disfrutones, como yo digo, son caras de disfrutones. Sí, sí. Eso es muy bonito. Sí, es el mejor pago que se te puede hacer. Totalmente. Por el trabajo que hay, ¿verdad? Ese es el mejor pago que se puede hacer. Concejal, para esta semana lo dejamos aquí o avanzamos algo más. Vamos a pararnos. Paramos, ¿no? Ya la semana que viene vuelves. Despedimos el año, que me gusta mucho venir para acá contigo, con Mari Carmen. Por supuesto. Con Carmelo, echamos un ratito. Aquí en el Polo Norte. Aquí en el Polo Norte. Yo vengo con mi abrigo, con mi bufanda por lo mismo, porque me gusta venir para acá, pero sabiendo uno dónde viene. Ah, sí. Sí, totalmente. No, hombre, que se está muy bien, Isabel. Se está muy bien. No vamos a decir a nuestros oyentes que estamos aquí aterecidos. No, no. Estamos manga corta, estamos exagerando. Exactamente. Que tenemos todas las calefacciones puestas. Concejal de fiestas del Ayuntamiento de Cartagena. Esa felicitación de Navidad para todo el pueblo, para todos tus vecinos y vecinas. Yo no me voy a poner como rey. Yo lo único, lo único que, es lo que he dicho antes, que disfrutemos de las pequeñas cosas, que disfrutemos de la familia, que disfrutemos de los que están, que disfrutemos de los recuerdos bonitos de los que no están. Porque, por desgracia, tenemos mucha gente que no están y tenemos que disfrutar de los recuerdos. Pero emocionarnos, que se nos caiga una lagrimita de alegría, es muy bonito. Que vivamos con paz, con alegría, con hermandad, que disfrutemos con responsabilidad, que salgamos mucho, que sea todo bonito, todo positivo para todo el mundo. Que tengamos unas felices fiestas, una feliz Navidad y que disfrutemos de todo y cada una de las cosas que nos da la vida. Ya independientemente de la programación de Navidad que podamos tener, de los eventos, que disfrutemos de las cosas que nos da la vida. Que realmente es para lo que estamos aquí. La vida pasa muy rápido y no nos damos cuenta de las pequeñas cosas que nos disfrutamos habitualmente o diariamente. Entonces, los días estos de Navidad y estos días, pues, mi deseo es que aprendamos a valorar esas cosas, esos abrazos, esos besos que se dan a diario, que no le prestamos la atención que necesitan. Y que disfrutemos de todas y las cosas bonitas que nos ofrece la vida. Simplemente, nada, una feliz Navidad y una feliz fiesta. El concejal lo pasa en familia, al 24, en la Nochebuena. Afortunadamente, sí. Una familia muy grande, la del concejal. Afortunadamente, sí. Pues, nos alegramos muchísimo. Feliz Navidad a ti y a toda tu familia. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.